Entonces, aquí es el lugar donde se pone usualmente a la persona que ha fallecido. El cuerpo. El cuerpo, sí. En el Islam no se creman a las personas. Se considera que el ser humano, así como las otras criaturas, tienen cierta dignidad que Dios les ha dado. Amigos, hoy nos encontramos en un cementerio de Áncara y les vamos a mostrar parte de cómo se llevan los servicios funerarios bajo las leyes del Islam. En este momento nos encontramos dentro de lo que sería el cementerio muy cerca de la mezquita y esto que ven acá es una sala de espera, se podría decir. Está la mezquita también, están los lavabos, para que las personas antes de hacer la oración se puedan lavar tanto las manos como los codos, en fin, puedan hacer todo el proceso de lavado antes de la oración. Aquí en Turquía, al igual que sucede en otras religiones como el cristianismo, el judaísmo, entre otras, en el Islam la muerte es un paso también hacia la vida eterna. La limpieza y la purificación del cuerpo es uno de los principales acontecimientos durante el rito funerario islámico. Se lleva a cabo en las primeras horas posteriores a la muerte y se encargan de este ejercicio los familiares del mismo sexo del que ha fallecido. Si bien también es posible que lo haga, por supuesto, una casa funeraria que se encargue de ello, esto que ven por acá serían los lavabos donde las personas antes de hacer la oración se hace la purificación, se hace la limpieza, tanto de lo que sería oídos, manos, codos, fosas nasales y boca. De esta manera estarán completamente limpios para empezar con la oración. Esto que vemos a nuestro alrededor es parte de lo que sería el lugar para los servicios de oración antes de proceder con el acto funerario que es totalmente diferente a lo que se ve, a lo que se vive en Sudamérica. Todo lo que está a nuestro alrededor forma parte de este cementerio y ahora nos vamos a adentrar un poquito más, vamos a salir de esto para entrar directamente a lo que sería la parte del cementerio y de esa manera también poderles mostrar cómo son sus tumbas, cómo es la escritura. Acompáñennos para llevarles a cabo este video informativo. En el Islam, que es una religión trascendente, al igual que ocurre en las demás religiones, la muerte es un paso hacia la vida eterna para lo que el creyente debe prepararse. En relación a este tema hay mucha, mucha, mucha información. En Sudamérica, por ejemplo, se suele tener al fallecido un par de días en casa para que se pueda velar, para que puedan ir a visitarle sus familiares, sus amigos y de alguna manera realizarle algún tipo de despedida. En el caso del Islam es todo lo contrario. Entre más rápido el cuerpo se lleve a cabo su servicio funerario, muchísimo mejor. Eso quiere decir que lo ideal es enterrarlo en las primeras 24 horas. Una de las cosas muy llamativas que veo aquí es que se entierra al cuerpo directamente del lado y sobre esto colocan tierrita y después de pasado un tiempo pueden colocar flores, plantas para que empiecen a crecer de esta manera. Sucede que las familias y las comunidades islámicas son muy unidas y esto significa que muchos asisten al funeral para mostrar su apoyo, presentar sus respetos y, por supuesto, lamentar la pérdida de ese ser querido. Pero conforme a las tradiciones islámicas, el funeral y el entierro se hace, como les dije anteriormente, lo más pronto posible. Generalmente, amigos, los difuntos son bañados por los miembros adultos de la familia, hombres por hombres, mujeres por mujeres. Después de esto, son envueltos ceremonialmente y de una manera muy respetable en una tela blanca que se llama kafán y es una tela de algodón sin costuras. Es algo muy similar a la que utilizan los peregrinos que viajan hacia la América. Cabe destacar que en la religión islámica el entierro con la ropa con la que se fallece está reservado únicamente para aquellos considerados héroes. El objetivo de este sudario es no volver a tocar el cuerpo del fallecido que se entierra directamente en la tierra sin ataúd y mirando a la meca, es decir, al este. Seguidamente a esto, allegados al difunto presentan sus respetos a la familia y celebran una oración en una ceremonia dirigida por un imán. Esto que estamos viendo a continuación es en el cementerio de Etimeswood y es una parte donde honran a lo que serían policías y militares que han perdido la vida en alguna lucha o simplemente por su rango los tienen en este lugar. Como les veníamos comentando, debido a la envoltura y el deseo de enterrar a los muertos tan pronto como sea posible, los funerales musulmanes generalmente no tienen visitas o no se les ve la cara o no se les pone a la vista de nadie como suele hacerse en Sudamérica. Y esto es más que nada para darle respeto a la persona fallecida. Muchas veces solo lo pueden ver las personas que son miembros directos de la familia de ellos donde solamente se le puede ver parte de los ojos pero no se le puede ver por completo a el difunto. Y la mayoría de las tradiciones funerarias musulmanas se enfocan en esto, en el respeto, permiten más tiempo de duelo para ayudar a los que están de luto a recuperarse de esa pérdida. Y bueno, un funeral musulmán es un servicio muy formal, muy tradicional, que generalmente tiene lugar en una vesquita con poca variación en el tiempo y una serie de costumbres que por supuesto se deben respetar. Se dejan los zapatos en la puerta, los hombres como las mujeres se sientan en el suelo, en áreas separadas. Las mujeres obviamente deben cubrirse la cabeza con un velo, con un hijab o con una bufanda y también llevar ropas modestas a este tipo de servicios. Los servicios funerarios islámicos son bastante cortos y consisten más que nada en rituales y rezos de extractos del Corán antes que el cuerpo sea llevado al entierro. En los actos funerarios musulmanes, la familia y los amigos suelen llevar comida a los familiares para evitar que estos tengan que ocuparse de todos estos detalles. De esta manera puedan vivir su duelo más llevadero. La cremación, amigos, es totalmente rechazada en el Islam debido a sus creencias sobre la resurrección del cuerpo físico. Los entierros musulmanes colocan al cuerpo frente a la Meca, hacia el noreste y típicamente las tumbas musulmanas solo cuentan con una lápida plana con escritura árabe que generalmente dice en el nombre de Allah el misericordioso. Entonces, aquí es el lugar donde se pone usualmente a la persona que ha fallecido. El cuerpo. El cuerpo, sí. En el Islam no se creman a las personas. Se considera que el ser humano, así como las otras criaturas, tienen cierta dignidad que Dios les ha dado, tanto en vida como en la muerte. Entonces, no se creman, sino que todos, absolutamente todos, sea la persona más rica, sea la más pobre, independientemente de quien sea, son de hecho lavados y envueltos en telas blancas, que se llaman kafan. Y cuando la persona va a ser enterrada, también se entierra bajo la tierra, única y exclusivamente con esa sabana. No se entierra con ataúd, ¿correcto? No, no, no. En Turquía generalmente sí que se pone un ataúd cuando se va a hacer la oración y para cargar a la persona y todo eso, pero al momento del entierro ciertamente el cuerpo está directamente, digamos, con la sabana, directamente en contacto con la tierra. Bueno, y bueno, lo que se hace usualmente es que la persona cuando fallece se anuncia que una persona o un miembro de la comunidad ha fallecido y las personas que están cerca, se acercan, bueno, y su familia, se acercan y hacen una oración especial que se llama la oración de Yanada, que es una oración que no se lleva a cabo con postración. Es especial, se lleva a cabo de una manera distinta, se ponen las personas de pie y hacen una oración frente al cuerpo y luego se lleva directamente y se entierra. Generalmente suelen ser los entierros mucho más rápido en el sentido que, por ejemplo, una persona fallece y si, por ejemplo, fallece en la mañana, ya en la tarde se le está haciendo la ceremonia. Y también he notado que, a diferencia de Sudamérica, además de ser un poco más rápido el acto de ceremonia, no se abre el cajón o no se ve a la persona fallecida. Simplemente creo que lo ven algunos familiares, solo los ojos. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, no sé muy, no es mi campo, pero lo que sé es que ciertamente sí que se cubre el cuerpo, no se expone. Ok. Porque esa persona tiene una dignidad y se prefiere que sea recordada como estaba en vida. Se envuelve de una manera que esté de acuerdo a su dignidad, o sea, como ser humano, y se deja de esa manera cubierta. Nadie lo mira así. Muchas gracias, Aicha, por darnos esta información tan, tan importante. De verdad, te lo agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ojalá haya sido de beneficio.